¿Qué pasa con Juan Manuel Santos? Es un gran arsenal de pruebas contra Santos que envió la Fiscalía General de la Nación. Ah, pero si ya lo condenaron, ya cinco años, y no tocaron el caso de Odebrecht. Es que el Poder Judicial lo maneja Santos y lo maneja Maya Villazón. Yo creo que se está exponiendo a que le reabran procesos que no están en la causa, porque de hecho Roberto Preto no está en la cárcel por cuenta de Odebrecht. No, 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 tiene nada que ver con el asunto de Odebrecht, sino con otros tráficos de influencias y con otros delitos menores. Cinco años, esos son dos años. Cinco años se convierten en dos. En dos y creo que ya está. En el CESPO además. Y ya debe estar por cumplirlos. Sí, en la estación de policía. Ya debe estar por cumplirlos. Muy bien, quiero contarles que vamos a tener pronto en Bogotá un evento maravilloso que es un seminario-taller que organiza casas, asesorías, casas y casas, una firma de abogados excelente que se va a dedicar a dos temas. El tema de la contratación de personal, para que la gente sepa cómo lo tiene que contratar, qué le tiene que pagar. Tema fundamental. Sí, señor. Y el segundo, el de las pensiones. Y especialmente el tema referente al rendimiento que las pensiones le produzcan a una persona en los fondos de pensiones o en colpensiones. Y cómo hacer ese traslado también. Y cómo hacer ese traslado cuando la gente entienda y dice los fondos de pensiones me van a pagar de pensión mucho menos de lo que me paga colpensiones. ¿Por qué razón? Eso se lo explican en ese seminario. Me llama la atención del seminario, doctor Fernando, que cuando uno asista a él va a poder aprender, los que tengan manejo de personal, sepan qué prestaciones tienen que pagarle a los empleados, sepan cuándo y cómo se debe pagar la prima a los empleados. Sobre todo el tema del servicio doméstico. El tema del servicio doméstico que es nuevo y es obligatorio hoy en Colombia. A las señoras del servicio doméstico hay que reconocerles también la prima de trabajo. Es un seminario, taller para actualizarse. Muy interesante. De muy buena manera. Anote, no solamente para abogados también. No, no, no. Eso es para todo el mundo. Anoten los teléfonos donde pueden llamar para inscribirse. Seminario, taller de casas y casas. 349-17-33. En Bogotá. 349-17-33. O puede llamar a un celular porque usted puede venir de cualquier parte porque este tema de las pensiones no se le olvide que es su ingreso para toda la vida. Del nivel de pensiones que usted tenga depende su vejez. Infórmese bien en ese seminario, taller y anote 315-339-8081. Seminario, taller de casas y casas que se va a realizar en el Club del Comercio en Bogotá. El próximo 3 de agosto. Anoten bien. 3 de agosto. Falta muy poco. Prepárese y asista a ese seminario, taller el día 3 de agosto. Así es. Un sábado. Seminario, taller dictado por abogados especializados que tienen pues amplia trayectoria. Y qué tan importante es esto además cuando uno mira el tema de las pensiones. Sábado nos dice Tania. Sábado. 3 de agosto es sábado. Muy bien. Entonces, para ir con calma. Más facilidad. Más facilidad. Para dedicar unas cuantas horas al tema laboral y al tema pensional. Bueno, dice el expediente que Santrichi está en Cuba. Sí, este fin de semana publicó Gustavo Rujeles, el periodista director del expediente. Se publicó pues unos pantallazos de lo que sería la confirmación de la reserva del vuelo de Santrich que habría tomado de Caracas a La Habana. Un vuelo de la aerolínea Conviasa que habría partido de Caracas el domingo 7 de julio con destino a La Habana. Bueno, por él se pagaron 360 dólares y tiene todos los datos, el pantallazo de la reserva, tiene todos los datos de Hernández, Solarte, Seuxis, Pausias y el número de pasaporte del terrorista. Domingo 7 de julio viajó, o sea, un día después de haberse volado la zona de concentración, partió Venezuela y se fue para Cuba. Y como Pedro por su casa, ¿no? Claro, ah, pero en Venezuela, Pedro, más que Pedro por su casa, Pedro dueño de su casa. Bueno, queridos amigos, les quiero contar otra cosa que le va a poner los pelos de punta. Una fiscal llamada Hilda Niño confesó unos delitos que cometió. ¿Qué delitos eran esos? Parte de un plan contra Álvaro Uribe Vélez desde la Fiscalía General de la Nación de Monte Alegre. ¿La señora confesó? Sí, señor. ¿Dónde la han urbido? ¿Por quién? Ah, en la dirección de la Fiscalía del señor Monte Alegre. Doña Hilda Niño está bastante en problema, hay que decirlo. Ella hace parte de una red de corrupción que ayudaba a bandas criminales y paramilitares en procesos que se adelantaban en la Fiscalía. De hecho, dio a conocer el nombre de 10 personas que hacen parte de esa trama criminal. Y en medio de esa colaboración que le dio la Fiscalía, reveló precisamente que durante la dirección de Eduardo Monte Alegre como Fiscal General de la Nación, se urdió un plan criminal para enlodar a los hermanos Uribe Vélez, al presidente Álvaro Uribe, y a su hermano Santiago con temas de paramilitarismo. Eso hace parte del preacuerdo que ha llegado con la Fiscalía. Este 23 de julio se reúne otra vez el Grupo de Lima. El Grupo de Lima está dando palos de ciego con respecto a Venezuela. Empezó muy enfático, diciendo que lo de Venezuela no podía continuar, que había que tumbar a Maduro, que los países de América Latina tenían que unirse con ese propósito. Después fue como cambiando de rigor y de postura ante el gobierno de Maduro. Y ahora anda por los diálogos de Guaidó con Maduro. Eso no va para ninguna parte. Eso es una traición al pueblo de Venezuela. Y el Grupo de Lima no sabe qué hacer. Y uno pensaría que el Grupo de Lima tiene alta influencia de Colombia, porque Colombia es la gran víctima de lo que pasa en Venezuela. No recuerden, no olviden lo que nos ha dicho María Corina Machado tantas veces. La situación de Colombia depende de cómo se resuelva el tema de Venezuela. Alguien nos decía ayer, una persona muy significativa y muy conocedora de las cosas, que a Colombia pueden llegar, según cómo se desarrollen los acontecimientos de Venezuela, un millón de venezolanos más en este resto de año. Y debemos estar alrededor del millón y medio de venezolanos hoy en Colombia. Así es. Además de que recordemos que en Bogotá nacen 12 niños de padres venezolanos a diario. Entonces, estas cifras se siguen incrementando cada vez más. Bueno. Y entonces, tenemos un millón y medio de venezolanos más. Tiene que estar aumentando el consumo en Colombia. Porque nos están dando, de a poquitos, cifras de crecimiento. Es el crecimiento industrial paupérrimo. En cinco meses, 2%. Ah, es que en mayo, entonces, tambor batiente. Creció la producción industrial 3.5. Pero de enero a mayo, creció el 2%. Claro. Y ahí está Standard & Poor's advirtiendo que el crecimiento en el mejor de los casos llegaría al 2,9% y en el peor al 2,4%. Así que, muy complicado. Y el tema de los venezolanos, pues es que, ¿cómo no van a seguir viniendo si en su país están muriendo de hambre? Como lo confirma y lo revela la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en estas cifras, en donde da cuenta de que el 21,2% de la población venezolana está padeciendo en este momento hambre, pura y física hambre. Y aquí, por lo menos, aspiran a conseguir un plato de comida. Sí. Exacto. Además que está llegando todo tipo de migración, y eso es importante enfatizarlo. Así como llegan los profesionales, las personas más educadas y preparadas, también está llegando mucha criminalidad y delincuencia, y a diario vemos cómo se profundiza la brecha social de desigualdad y pobreza, y es triste. Es una realidad que estamos viviendo y que no podemos ser indiferentes a ello. Nos están diciendo usuarios de Twitter que hay problemas de comunicación con Twitter en Colombia, en este momento, en este preciso momento. Eso es lo que nos dice. Se repite entonces un episodio de la semana pasada que... Sí, la semana pasada estuvo caído. ...conectado Twitter y... Bueno, hasta el momento estamos acá tuiteando todo el contenido de la Hora de la Verdad, y hasta el momento está perfecto, doctor Fernando. Ah, bueno. Entonces, se están quejando algunos que tienen dificultades, y pues no soy experto en la materia, pero ahí estamos con ese lío en algunas partes de la ciudad, cuando menos. Paro armado en Nariño, del ELN. Así es, doctor Fernando. Paro armado de Nariño, en el ELN. Comenzó el día de ayer, va a estar... Del ELN, Nariño. Del ELN, Nariño. Gracias. Comenzó ayer y va hasta el 18. Pues todo esto se dio a conocer a través de un panfleto que entregó esta narcoguerrilla a varias, pues en varias poblaciones del departamento, en donde dice que las principales vías terrestres y marítimas van a estar cerradas, y les dice a la gente que no transite por esos lugares. Entonces, ayer nuestro compañero Sergio nos daba la noticia de dos carros atravesados en la vía Pasto a Tumaco, y este fue como el inicio, pues, de este paro armado. Y dice que las personas que transiten por las vías del departamento, el ELN no se hace responsable de lo que les pueda suceder. Entonces, paro armado en Nariño. La gente está muy temerosa, doctor Fernando. Bueno, cambiamos de tercio. ¿Están diciendo por ahí que Roy Barreras y Guillermo Rivera estarían en favor de la doble instancia con efecto retroactivo? Pues sí, doctor Fernando. Me he encontrado estos dos pronunciamientos de estos señores a través de las redes sociales, exactamente en Twitter, y me permito leer el primero de ellos, que es el de Roy Barreras. Dice Roy Barreras a través de su cuenta en Twitter recientemente, dejen en paz a este hombre. Ya está cumpliendo la sentencia que le impuso la justicia. Su familia sufre. Quienes en redes quieren su escarnio público son odiadores que no contribuyen a la paz. Todos los extremos y todos los odios son negativos y no le sirven a nadie. Dice sobre Andrés Felipe Arias, Roy Barreras. Y el otro que escribe es Guillermo Rivera, quien fuera ministro del Interior del Gobierno Santos. No soy amigo de Arias, no soy uribista, ni tampoco pretendo beneficiar a los condenados por parapolítica. Soy un defensor de los derechos humanos y, como tal, debo decir que el derecho a la doble instancia hace parte del derecho internacional de los derechos humanos y debemos acatarlo. Muy bien. Mire, pues, surgen unos aliados imprevistos para una causa que es una causa más que justa. La causa de la doble instancia, derecho universal. La sentencia contra Andrés Felipe Arias fue una verdadera canallada. Es lo que decimos en nuestro artículo en las dos orillas. Pero bueno, es una sentencia y hay que enfrentarla. Pero, ¿por qué le quitan la doble instancia a Andrés Felipe Arias? Es que es un derecho universal. A Andrés Felipe y al menos a otras 239, 240 personas, porque no es un caso de Andrés Felipe. A las que sea. Claro, claro. No, no, pero es que están tratando de decir que esto es una ley hecha a la medida de Andrés Felipe Arias. Lo cierto es que es una ley para 240 personas que no han tenido acceso a ese derecho universal. El caso es que, vea, aun cuando pretendan ponerle el remoquete, entonces dicen que la ley Arias primero no es una ley, es un acto legislativo, es una reforma constitucional que es lo que se va a tramitar en el Congreso de la República. Lo hace el Partido Centro Democrático y lo hace Sergio, doctor Fernando, Tania, entre otras cosas por lo siguiente, porque es un compromiso que tiene el Congreso de la República de legislar sobre la manera como se va a aplicar la doble instancia y la Corte Constitucional también dijo hay que ver la posibilidad de la aplicación de esa norma de doble instancia en retroactividad. Y es lo que está haciendo el Congreso de la República, es lo que va a hacer el Centro Democrático. Que además no sería necesario hacerlo si se interpretara como se debe interpretar la favorabilidad penal contemplada en la ley 153 de 1887. Valdría la pena recordar el artículo 44 de esa ley que dice que en materia penal la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva aun cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito. Dice el artículo, esta regla favorece a los reos condenados que estén sufriendo su condena. Y como se creó la doble instancia para los aforados el año pasado a través de un acto legislativo, el 01 de 2018, pues eso se debería aplicar de manera inmediata a todas estas personas, a Andrés Felipe Arias y a los otros 240 que claman por esa segunda instancia. Solamente para que se revisen sus casos, para que se confirme o no la sentencia de primera instancia, pero que tengan al menos la posibilidad de recurrir ante otro juez la sentencia de primera instancia. Porque si en algo ha coincidido cuando menos la opinión pública es en lo exagerado de la condena contra Andrés Felipe Arias y la falta de un proceso transparente. De hecho, hay quienes hablan sin saber de qué es lo que ha pasado con el proceso de Andrés Felipe Arias, pero hay otros medios de comunicación que inclusive han cuestionado y piden que se hable a fondo del proceso para conocer cuáles son las irregularidades que se cometieron en esa sentencia. El caso es que vamos a ver qué pasa y seguramente vamos a darle toda la atención y le vamos a prestar todo el cuidado a lo que será el trámite de ese acto legislativo que empezará y se radicará el 20 de julio para ser aprobado en sus primeros cuatro debates durante esta primera parte de la legislatura. Llama mucho la atención la actitud de algunos colegas, la actitud de Julio Sánchez Cristo, que a través de Twitter ha sido implacable en contra de la doble instancia. La actitud de Álvaro Forero, también colega nuestro, pero en Blu Radio. Así que, pues, llama la atención que a ellos les moleste tanto que a una persona se le garantice el derecho universal a la doble instancia. Es que no se les está... Es que ellos hablan, no, se les va a hacer un lavado de crímenes, se les van a absolver. Hablan desde la ignorancia, claramente. No necesariamente van a ser absueltos. Y el dolor que les causa no haber visto a Andrés Felipe Arias con esposas puestas llegando como un infeliz a Colombia. Ahí está protestando una niña azulaga, es como se llama. Camila. Qué horror, qué horror. ¿Por qué no pudimos ver a Andrés Felipe Arias llegando esposado al aeropuerto? Eso es una llegada clandestina, iracunda. No, muchos. Diana Calderón también lo hizo. Saciar su morbo. Mire, muchos estaban pendientes de ese momento y ayer precisamente, doctor Fernando, circuló una noticia que hay que decirlo. Fue y es falsa. En ningún momento se pretendió trasladar a Andrés Felipe Arias desde la guarnición militar en la que se encuentra a la cárcel La Picota. ¿Cómo lo presentaron medios de comunicación ayer esperando ver a Andrés Felipe Arias subiéndolo a una tanqueta para llevarlo a la cárcel La Picota? Doctor Fernando y Sergio, Tatiana, Demar, creo que es importante resaltar nosotros sabemos que la justicia no es la primera vez que se equivoca y por eso muchas veces se cometen injusticias y realmente no podemos permitir que eso siga sucediendo. Una doble instancia es necesaria y en este caso para alguien como Andrés Felipe Arias que le sirvió al país, que es un aforado, lo merece y no podemos desconocer que la justicia en este país está plagada de intereses personales, de clientelismo y realmente no está atendiendo a las necesidades de los ciudadanos y en este caso una doble instancia es necesaria y los medios de comunicación se han dedicado al amarillismo, al morbo en cuanto a la noticia de por qué no le podemos tomar fotos bajando del avión y no en el tema de fondo, que creo que es importante enfatizar en eso. El tema de fondo es que esta persona, su familia y la sociedad colombiana merecen que haya una revisión sobre esa sentencia. No es necesaria, es obligatoria, Tania, es obligatoria. El bloque de constitucionalidad nos obliga desde hace mucho tiempo a que haya doble instancia para todos los condenados en Colombia. Para todos. Con la constitución de 1991 y el tema de la acción de tutela, de hecho, doctor Fernando, se buscaba honrar esos compromisos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nunca se cumplió, nunca se honró ese compromiso internacional de Colombia. Hoy se está haciendo. No es porque entonces ahora Andrés Felipe Arias... No, vea, quítenle el nombre a Andrés Felipe Arias al acto legislativo, porque lo que están haciendo es dañando la posibilidad de hacer justicia en Colombia, que no la tenemos. ¿Pero por qué no la tenemos? Por unas cortes corruptas, claramente. Y lo dijo la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y lo dice cualquier jurista que conozca el tema. La doble instancia es un derecho universal para todos, incluyendo Andrés Felipe Arias. En todos está incluido Andrés Felipe Arias y todos los demás que se encuentren en la misma situación. La sala penal de la Corte Suprema de Justicia no se puede dar el derecho de fallar en única instancia el único tribunal del mundo que lo hace. Eso no se le puede permitir. Mucho menos, pues, a una sala penal que está en la picota pública con el descubrimiento del cartel de la TOCA de que en esa sala penal se vendían fallos judiciales. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Por eso, nuestro artículo en las dos orillas, Canallada contra Arias, tiene la difusión gigantesca que tiene. Porque la gente no entiende cómo. Una sala penal que se encuentra ella en la picota pública. El presidente de esa sala penal no tiene visa para entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo les parece? Y hay un magistrado fugitivo en Canadá y hay otro magistrado perseguido por la propia corte, el magistrado malo. Y el magistrado Barceló dejó la triste huella que dejó en la jurisdicción de Colombia. Y otro en una cárcel que fue presidente de esa corte. Nada menos. Sí, hay que decirlo. No de esa sala, pero de esa corte suprema de justicia. Muy bien. Estaremos en un minuto con el doctor Rafael Nieto Luaisa hablando de temas fundamentales para el porvenir de Colombia. En un minuto. ¿Y hablábamos con ustedes? Al oído. Al oído.